Pure Energy Yo chica, quiere que te meta el juego ¿El juego o el juego? ¡Virus! En el ambiente El juego, ay, el juego papi méteme ese juego El juego, ay, el juego, ay, el juego papi méteme El dice que ese juego es bien interesante Que cuando yo lo juegue me sentiré de adelante Una chica como yo, que es excitante Que cuando yo lo juegue me sentiré de adelante El juego, ay, el juego papi méteme ese juego Ay, el juego, ay, el juego papi méteme ese juego Ay, el juego, ay, el juego Ay, de cada alabanca me explico papi méteme el juego Ay, al juego, ay, si yo me agacho Recojo la bola, me mete el juego Ay, al juego, ay, soy la portera Y estoy contenta de este juego Ay, el juego, ay, el juego El juego papi méteme ese juego Ay, al final Que, 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 que el queribel Bel, 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 bel Va vacilando Que funcilla